Me invito a bailar un hombre No hacete bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Por esa proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y mi pantalón Entre mi falda y mi pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y mi pantalón Entre mi falda y mi pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'lá Que tentadora proposición Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'lá Que indécorosa proposición Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'cá Tumbaíto pa'cá Y ya estamos aquí Con la copia de Agritación Mérida Viva la vida Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Es un pico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve Vuelve mi amor Mérida 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 Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Es un pico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Es un pico por favor Mérida 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 En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos Toda la luchura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos En tu pecho Golpeando el amor que ha llegado Y que grita te quiero Te quiero Te quiero Luna, luna, luna Sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin tu amor me muero Luna, luna, luna Sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, 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 luna Y la Glida En tu pecho Yo estaré Luna, luna, luna Me muero Bu erectánsito Y mi amor me muero Las mentiras Para ni las mentiras Las mentiras De eso Toda la film Abriuma Luna laguna Y T recurso Los La Luna Cuando escucho hasta la mata Refresquen el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Música Ella lo ama sin condiciones Le dio sin más razones su vida y sus anhelos Él la engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión, cumpliendo tantos sueños Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amaba, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñaba, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón nene, mi corazón te amo con gran paso Tu corazón nene, mi corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue muy amargo y tristeza Amarte fue muy amargo y tristeza Solo he sentido en mi corazón Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por fin A nadie más yo le entregué mi corazón Así Jamás No he sentido en mi cuerpo esta pasión Por fin Por fin Por fin La cintura La cintura La cintura Aforra la galera Guatáñegui conza, upipati, upipati, luli, ruani, guanagá Guatáñegui conza, luli, ruani, guanagá Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si lo quieres es bailar, sopa de caracol Guatáñegui conza, luli, ruani, guanagá Upe, upe Chequea Si te metí en la cabeza en que, que conmigo te ibas a encuadrar Fuimos a comer antes de ser, y ahora casi que fuimos a rumbear Pero no contaba con que tú, te metieras tú en película Ay, yo no tengo culpa, de tu cuento, de tu invento Ay, yo no tengo culpa, de la de tus sentimientos Ay, yo no tengo culpa, no señor, yo no tengo culpa, no, no, no Te pelicula, hey, te soy arde, le metítencora Song, 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 song Y por eso estás así, si, 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 si Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelva a poner, swing, 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 swing Ay, me metíte en el corazón Song, 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 song Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, ay, 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 ay Te vuelva a poner el juez Y el que se enamora, pierde, nunca te dije mentira Y solo con la salida te comporte mi vida En películas te desoyaste Le dijiste a tus amigos que era tuyo porque tú te imaginaste Que yo estaba, y estaba como tú montado en una vaca loca de corazón Y le metiste el corazón Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, ay, 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 ay Te vuelva a poner el juez David, mi juez, Daniel, Sebastián y Cristianinho Es la continuidad de Junior Como dice mi compadre Cristian Taiz El hombre no se conoce con lo que tiene, si no, no lo que da Salvatore y Giovanni Groz Y ellos luces, llama, acción Se en películas voir actos María Fernanda Mejía y Tico Aroca Valentina Bernal Baez, Nicole y Elixson Morosto ¡Bailen los! ¡Bailen los bebés! ¡Bailen los bebés! Cuando escucho hasta la mata Refresco en el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó y no unida Música Ella lo amó sin condiciones, le dio sin las razones Su vida y sus anhelos Él la engañó, burlando aquel amor Matando a su ilusión, cumpliendo tantos sueños Música No queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era de mujer amada Me gusta bailar en cualquier situación Sentir que me moja la transpiración Me diste la reina de la juventud L-I-S-A Pero estoy como tú Si la noche es oscura creciendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar Atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me brota quisiera bailar La piel con mi beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar En mi manita signan Música Colón L-I-S-A En mi manita signan Música Colón Música Música La noche se sube llena de emociones por una escalera de bailadores Tu boca en mi boca quisiera bailar, atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me trota quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar, oye papi, tu quisiera bailar En mi barra ya brindar, música color de la En mi barra ya brindar, música color café En mi barra ya brindar, música color café En mi barra ya brindar, música color café Ese día en que te conocí, te encontré llorando enfrente a mi Y me decías lo solito que tú estabas, y me dolía tanto el de esas caras Y con este tiempo yo me fui enamorando, y nunca pensé que tú puedes así Porque como hoy cambia de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Si hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un caballo Hoy amaneciste un poco gris Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana 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 Mi corazón sonó, sonó que ella me toca y no tiene más falta amor Porque mi corazón sonó, sonó que mi boca deseja, me abraza y me beija amor Mi corazón sonó, sonó que ella me toca y no tiene más falta amor Porque mi corazón sonó, sonó Por ahí no, por ahí no, el corno así por aquí es Por ahí no, por ahí no, lo suelto mucho así no es Voy creyendo en el amor, yo te amo a ti de verdad Hay cosas no se debía hacer, porque vas por donde no es Por ahí no, por ahí no, el corno así por aquí es Por ahí no, por ahí no, lo suelto mucho así no es Baila y goza con Yuritawa No mi amorcito, lo siento mucho, por ahí no, por favor Voy creyendo en el amor, yo te amo a ti de verdad Hay cosas no se debía hacer, porque vas por donde no es Por ahí no, por ahí no, por ahí no, el corno así por aquí es Por ahí no, por ahí no, lo suelto mucho así no es Por ahí no, por ahí no, el corno así por aquí es Por ahí no, por ahí no, el corno así por aquí es Orgullo amazónico Explosión Ahí está la negra solita, aquí nos gusta bailar Y siempre se amanece bailando y lambando Y siempre se amanece bailando y lambando Vamos todos a bailar con nuestra pareja Vamos todos a bailar con nuestra pareja Que esta noche se amanece bailando y lambando Que esta noche se amanece bailando y lambando Remolido es un gran torbellino, volo en polvorientos Todos los caminos por donde voy Y se envuelve cuando va el viento Y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de gusto buscando conocerte la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y se pasan por mi camino quedando yo a la deriva Y me tranca cada camino por donde quiero pasar Porque malditos remolinos donde me piensan llevar Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres El quien me trajo hacia ti es el río Cayali Con su serpentear yo surcándole voy Hacia ti mujer para mi vivir y otra de querer Mi cantar es así para ti mujer con amor Con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así para ti mujer con amor Con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así para ti mujer con mi cantar es así para ti mujer con amor Con tamana te vio nacer con mucho placer Orgullo amazónico Explosión Quiero ver, quiero ver tu manera de mirar Quiero ver, quiero ver tu manera de mirar Si tú estás con una chica a tu lado porque estás pensando errado por quererme enamorar Si tú estás con una chica a tu lado porque estás pensando errado por quererme enamorar Quiero ver, quiero ver tu manera de mirar Quiero ver, quiero ver tu manera de mirar Tú más allá de estar lleno de belleza, moreno, qué tristeza porque no te puedo amar Tú más allá de estar lleno de belleza, moreno, qué tristeza porque no te puedo amar Quiero ver, quiero ver tu manera de mirar Quiero ver, quiero ver tu manera de mirar Aunque yo voy pero no dejo de pensar, moreno, que tienes a otro ocupando mi lugar Aunque yo voy pero no dejo de pensar, moreno, que tienes a otro ocupando mi lugar ¡Vuelve a ti, Javier! ¡Vuelve a ti, Javier! ¡Vuelve a ti, Javier! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo soy honesto con ella y contigo Ya la quiero Ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acuerdes Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes 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 Por ti ¿Por qué me hace llorar Y te�ues bailar de mi? Si sabes muy bien Que yo no se sufrir Yo me voy a emborrachar Al ojo de Verse 2 Que sepan todo Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber de amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equilibré Que le faltó a mi cariño Porque es lo que pude más Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para no darlo en mi libro La avenida tendrás Mi perdón, mi olvido ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Anda! Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Piensa muy mal No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos, me hacen perder la razón Los canines pasan los días y no sé nada de ti Yo hoy lloro tu partida, siento que voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío Ya no están los ojos que fueron mi adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo y era todo para mí ¡Los Tupadoros! ¡Eres tú lo que más quiero! Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor al caramelo que prefiero Tiene 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 sabor al caramelo que prefiero ¡Eres tú lo que más quiero! ¡Eres tú lo que más amo! La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor al miel y en tus labios Y como almíbar son tus besos Pegar cosito así es tu amor Sabor al miel Sabor al miel y en tus labios Y como almíbar son tus besos Pegar cosito así es tu amor Sabor al miel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Aguas Marina Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Prende a mi casa siempre maíz, pasando haciendo papayuca Muchas gatinas poniendo stand, para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras hay que aprender Con su excelencia todos se van, para que bailen sin descansar Aunque se oponga el día será, que a mi casita lo alegrarás Aunque se oponga el día será, que a mi casita lo alegrarás ¡Suscríbete al canal! Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Prende a mi casa siempre maíz, pasando haciendo papayuca Muchas gallinas poniendo stand, para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras hay que aprender Con su excelencia todos se van, para que bailen sin descansar Aunque se oponga el día será, que a mi casita lo alegrarás Aunque se oponga el día será, que a mi casita lo alegrarás Agua Marina Cada cana es tu y quien que, cada cana es tu y quien que Alza la pata, tú me dices, alza la pata, tú me dices ¡Caras, cañas, loriquingues! ¡Caras, carñas, loriquingues! Caras, caras, loriquingues! ¡Caras, caras, loriquingues! Sigue saltando, me dice, sigue saltando, me dice Paras, caras, riquín, paras, caras, riquín Caras, caras, riquín, caras, riquín Alzan la pata, me dices, alzan la pata, me dices Sigue saltando, me dice, sigues saltando, me dice Paras, caras, riquín, caras, riquín Paras, caras, riquín, caras, riquín Paras, caras, riquín, caras, riquín, caras, riquín ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborrache Por ti Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Solo esto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afecte No te afecte Ya no te afecte No te afecte Aunque te afecte Pero nunca tu caras Solo te afecte Como te dejo Perdona si te afecta Que lloré como nunca, ya no te guías de mi enamorada Mas luego te fuiste, y te pescabas No me dijiste, ni sin más nada Porque no sé, pero fue así Así fue, así fue, así fue Para que me haces llorar, que no ves como te quiero Para que me haces frir, que no ves que más no puedo Y nunca, nunca había llorado Ni menos, tuve dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos, por un amor Porque te haces llorar, y te voy a pedir Si sabes muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, algo a través de ti Que sepa todo que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti Porque me haces llorar, y te voy a pedir Si sabes muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, algo a través de ti Que sepa todo que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti Hermana Zayfé No tiene talento, pero muy buena moza Tiene un cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero con esa sensación Tiene un cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero con esa sensación Tiene un sabor Aquí está la salsa con Changuerra que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores, gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices, la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Eh, no tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero una buena moza No tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero es Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tienes talento, pero echa pa'lante Tienes talento, pero echa pa'lante Aleré, aleré, aleré Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en Andama Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en Andama Y se va llevando, mi diosa sin par Y se va llevando, mi diosa sin par Fuma el barco, fuma el barco, seis trozos en el océano Fuma el barco, fuma el barco, seis trozos en el océano Y se va llevando, mil recuerdos brazos Y se va llevando, mil recuerdos brazos Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pesar Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pesar Se va llevando la alegría Y se va enterar del ancho mar Se va llevando la alegría Y se va enterar del ancho mar Abel, 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 abel Materialita, interesada, lo tuyo era un mar, dinero y fama Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va, me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa' allá Que tienes güey en Berlín, en Suiza y en Panamá, mansión en Beverly, y un yate que tienes más Pero me ha llegado un mensaje de texto, que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambia este amor por presupuesto Materialita, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es conmisa, era dorada, entonces dudas, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? No me ha llegado un mensaje de texto, que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambia este amor por presupuesto Materialita, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es conmisa, negra o dorada, entonces dudas, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es los intereses, compré tu pideces, viaja al exterior Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces, que nos damos amor Materialita, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es conmisa, si no es conmisa, negra o dorada, entonces dudas, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Pero yo tengo fe, que ella cambia Pero yo tengo fe, que ella cambia Sí, que ella cambia M.R.I.S.K. 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 Se te ven los ojos, estás llorando, estás llorando Se te ven la cara, la tristeza enorme que te está matando Y por más que quieras ocultar tu llanto todo se te nota Te perdiste el cariño cuando más amabas por la poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora te enteras aquel amor Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel del cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora te enteras aquel amor Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel del cielo ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos nos seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta juntar todos lo seguimos Y que tal si salimos todos a bailar, aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con rinco nos movemos Y que tal si salimos todos a bailar, aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con rinco nos movemos Música Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, es convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer, con tal descaro Hacerme tonto, sentirme fracasado? Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Y a tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Y a tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer, con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasado Más tú me dices que eso no es ningún pecado Más tú me dices que eso no es ningún pecado Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicándome no implore Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Aunque me perdone, aunque me duela Aunque me duela, no te maldigo A ti no vuelvo, a ti no vuelvo Te lo aseguro, te lo aseguro Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Ay, pero no importa Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, mi sufrimiento algún día lo pagarás Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Esto es lo que lo goce La mujer más linda de Colombia Laura Capuña Iván Andrés del León Esto es mucho Y nuevamente para todo el Perú Desde Jitos Explosión Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las guampillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden pagar Las guampillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden pagar Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Si taraco y cantarán, todo está en mi selva Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Si taraco y cantarán, todo está en mi selva Todo aquí es ambiente, también la alegría Carnavales, fiestas y algarabía Los guampillos moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellos no pueden pagar Los guampillos moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellos no pueden pagar Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Si taraco y cantarán, todo está en mi selva Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Si taraco y cantarán, todo está en mi selva Muéve, 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 muévelo Música En esta canoa rancha, que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua, solo por venir a ver En esta canoa rancha, que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua, solo por venir a ver ¡Cumbia! ¡Cumbia! Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la brora Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Canoita de oro Me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay, adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la brora Me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Con viento a la bruma Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo venezolano Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' aquí Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Cómo me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Pero qué lindas muchachas Las que tienen puertos ras Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas En barquís y reto hay Laila, lai, 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 la Cuando la luz de tus ojos ya me alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me rime el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, vense para mis adentos Sé que tienes otro amor y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente y de mi corazón ¡Así! Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, acá no te nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te amas Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor, así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Agua Marina Se ha conocido en mi ventana La cojito mucho amor, la cojito mucho amor, los chapabuelos en la uraña Me sentí su protector, ya era mía Ya era mía Todos días fui la batería, prodigándole mi amor Un poco pronto, una mañana, calzando pero se marchó Del niño niño Del niño niño Así es el amor, cuando tú eres un amor, cuando tú eres un amor, cuando tú eres un amor Dudala Ugas Cúmica Cúmica Todas las manitos, bien arriba ir Doorbex Todas las manitos, bien arriba ir Doorbex Todas las manitos, bien arriba ir Doorbex Todas las manito, bien arriba ir Doordex Metí mi pícara mano entre tu cu, entre tu cu, entre tu cuaderno de versos Y te cogí, y te cogí, y te cogí unos papeles llenos de let, llenos de let, llenos de letas y amores Uy uy uy, Ever Junior, me la juego Te quiero joven, te quiero joven y hermosa, porque eres pu, porque eres pu, porque eres pura y graciosa Yo tengo larga, y yo tengo larga, y yo tengo larga esperanza, de que la cara, de que la cara, de que la cara me quiera Estoy a re, estoy a re, arrepentido de todo, porque tu con, porque tu con, porque tu confianza perdí Yo soy marín, y yo soy marín, yo soy marinero pobre Y tengo el chi, y tengo el chi, y tengo el chicle por visión ¡Ey! Sabrosura Colocar en tu balcón, un lazo verde de esperanza Colocar en tu balcón, un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo, mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo, mañana en la plaza Y también puse junto a él, una flor de mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, roja, esas dos cosas te harán Quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte Mi amor ¡Ey! 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 ¡Vimos y no! ¡Ey! 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 ¡ Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón que mi vida se sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón que mi vida se sacó yo Ya no me vas a buscar porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Ya no me vas a buscar porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón que mi vida se sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón que mi vida se sacó yo No juegues con el amor Por amar a tu corazón que mi vida se sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón que mi vida se sacó yo Y ahora, con ritmo y sabor A mi corazón ¡Lorita! 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 ¿A qué regresas hoy sin vergüenza? ¿Acaso no decías que no valgo? Nunca soy después de herirme Si decías que tu amor no merezco Ves que todo se paga Lo que has hecho conmigo estás pagando Ves que nada se olvida Tu desprecio al cariño que te daba Y regresas hoy después de haberme herido ¿Para qué? Si ahora soy yo quien te desprecio Así ¡Hey! ¿A qué regresas hoy sin vergüenza? ¿Acaso no decías que no valgo? Nunca soy después de herirme Si decías que tu amor no merezco Ves que todo se paga Lo que has hecho conmigo estás pagando Ves que nada se olvida Tu desprecio al cariño que te daba Música El mundo es... ¡Activo Records! Música Música ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu herida? ¿Dónde está tu herida? Música ¿Dónde está tu herida? Música ¿Dónde está tu herida? ¿Dónde está tu herida? Ves que el mundo da vueltas Ahora yo te desprecio Música ¡Nerida! Música Música Los besos en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Música Tardas un poco a los años Oditas tus palabras Tus manos me vendían Cuando me acariciaban Me quise irme a rogarte Para que te quedaras Que no recuérdate todo Cuando no vales nada Música Me vas a extrañar Ya fue solo que quieres Quieras amoscarme Y vas a llorar Porque tu a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Cuando hay un amor Como ese no fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Música Tardas un poco a los años Oditas tus palabras Tus manos me vendían Cuando me acariciaban Me quise irme a rogarte Para que te quedaras Que no recuérdate todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya fue solo que quieres Quieras amoscarme Y vas a llorar Porque tu a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese No puede seguirse Olvida Y nadie sabrá Hacerte las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Te la compro Te compro tu novia Pues tu me has dicho como es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tu me has dicho Que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Y a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela 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 Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te las compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tu me has dicho Que es linda Que apasionada Que es buena Que adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Y a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela 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 Música Vendela Música Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar No puedo ser infeliz sin ti Miro el cielo a ver si una estrella te regresa a mi De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Con todo mi amor yo soy tuya hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar No es a ti No puedo amar No a quien Chau ! Chau ! Chau ! Chau ! Chau ! Gracias.